Música Estamos en vivo para Radio Universidad Nacional de La Plata AM1390, programa Tiempo Compartido, acá en Puente de Fierro Es el marco del triple evento de territorios posibles por utopías reales, Sieta, Inti Acá estamos con Luis Portelli, co-conductor de Roma, para que nos dé una presentación sobre el marco de la actividad Bueno, acá estamos en Puente de Fierro, 29 y 89 de La Plata Un montón de organizaciones sociales que se han acercado del país Desde Bariloche, Santiago del Estero, Mar del Plata, Esteban Echeverría y la propia gente de Puente de Fierro Para terminar este triple evento que comenzó el día 24 de noviembre Y que va a culminar en la Plaza de Puente de Fierro con la participación de todas las organizaciones En instantes, el impulsor de este evento, Horacio Bozano, va a dar inicio a esta jornada Y como escucharán, con mucha alegría, participación y mucho trabajo por parte de cada una de las organizaciones anfitriones aquí en La Plata Y como escucharán, con mucha alegría, participación y mucho trabajo por parte de cada una de las organizaciones anfitriones aquí en la Plaza de Fuente de Fierro